Si alguna vez has visto la segunda parte de Terminator, probablemente recuerdes a este tipo, el T-1000. El protagonista, tan brillantemente interpretado por Arnold Schwarzenegger, tenía una misión y era proteger a Sarah y a John Connor de ese robot. Es mucho más fuerte que cualquier humano, puede doblar el acero con sus propias manos y lanzar robots mucho más grandes, pero su característica más genial es la capacidad de cambiar de forma. Está hecho de metal líquido y puede recuperarse incluso después de sufrir graves daños. Puedes decir que es solo otra película de ciencia ficción, pero escucha, los científicos consiguieron crear algo parecido al T-1000 en la vida real. Han inventado un material que es una mezcla de metales, con unas propiedades bastante sorprendentes. El robot se parece a un diminuto Lego de su prototipo en pantalla. Este pequeñín puede derretirse en tus manos a 30 grados centígrados y luego volver a su forma original. Las pruebas han demostrado que puede salir de una pequeña celda con este superpoder. El secreto de lo que parece magia es la física. Un campo magnético genera una corriente eléctrica en el interior de uno de los metales de los que está hecho el T-1000 real. Entonces se produce algo de calor y el material sólido se convierte en líquido. El diminuto robot también puede mostrar otros talentos bajo la influencia de los campos magnéticos. Puede saltar 20 veces su altura, girar a 1500 revoluciones por minuto y desarrollar una velocidad impresionante de un metro por segundo. ¿Sientes que necesitas a este compañero en tu vida? Bueno, todavía no está al alcance del público, pero puedes conseguir un muñequito de Terminator. En cuanto al material, que puede fundirse y solidificarse de nuevo, tendrá usos más prácticos que entretener al público. Imagina una herramienta que pueda llegar hasta los rincones más estrechos. La conviertes en su forma líquida, entra en el agujero y luego vuelve a solidificarse y lo sella. Parece el sueño de cualquier ingeniero. También puede servir como soldador en un circuito de LED porque el galio, el metal del que está hecho, es un gran conductor de la electricidad. Y podría salvar vidas administrando medicamentos y extrayendo objetos extraños de los órganos de los pacientes. El MPTM no es el primer material que hará decir a los fans de Terminator, espera, ya lo he visto antes en alguna parte. Te presento al Nitinol. Es un material súper elástico que recuerda su forma original y siempre vuelve a ella, por mucho que se doble. Hasta ahora se ha utilizado con éxito para fabricar stents. Se trata de pequeños tubos de malla que mantienen las arterias abiertas para aquellos que los necesitan. El Nitinol cumple perfectamente esta función, ya que puede doblarse cuando es necesario bajo una temperatura fría y vuelve a su estado original cuando se calienta. También es muy resistente, perfecto para durar mucho tiempo. Por eso se utiliza para producir brackets para dientes, muelles de relojes mecánicos, insertos para palos de golf y aquí viene mi favorito, cucharas que se doblan solas para los espectáculos de magia. Otra fantasía de Terminator que también se ha vuelto realidad es el uso masivo de drones. Entregan la bolsa que necesitas para tus vacaciones, toman las mejores imágenes para los noticieros y la boda del tío Juan, ayudan a los equipos de búsqueda y rescate, transportan ayuda, vigilan la vida salvaje e inspeccionan partes de edificios que de otro modo serían inaccesibles. Bueno, creo que es más fácil enumerar lo que no hacen. En la segunda parte de la película, el personaje de Schwarzenegger explica que su CPU es un procesador de red neuronal y que cuanto más contacto tiene con los humanos, más aprende. Si a estas alturas quieres volver a ver la película para refrescar la memoria, puedes conseguir una copia en Amazon. En cualquier caso, lo que dice Terminator se parece mucho a las redes neuronales de la vida real, ¿verdad? Son modeladas como un cerebro humano. La idea es entrenar al ordenador para realizar tareas analizando miles de ejemplos. Un sistema de reconocimiento de objetos aprende qué aspecto tiene un coche o un caniche, observando muchísimas imágenes y seleccionando algunos patrones. Una vez que están entrenados, pueden hacer todo tipo de cosas, desde predecir el tiempo y la situación de la bolsa hasta reconocer caras y elegir qué programas de Netflix recomendarte. Todo suena bien, pero admítelo, lo mejor de la película son esos robots de aspecto aterradoramente humano. Muchos robots humanoides están todavía en fase de desarrollo, pero hay otros que están bastante vivos y coleando. Algunos trabajan en fábricas y almacenes porque son realmente buenos en logística y producción. Dirigen orquestas enteras, bucean bajo el mar, ayudan a las personas mayores. ¿Hay algo que no puedan hacer? ¿Deberíamos empezar a preocuparnos de que pronto nos sustituyan? Aunque la IAA es cada vez mejor, afortunadamente sigue siendo poco probable. Las máquinas aún no tienen inteligencia emocional ni capacidad de decisión como los humanos. Son súper inteligentes, pero simplemente no tienen motivación para dominar el mundo a menos que los humanos se lo ordenen. E incluso si un sistema o aplicación de IAA decide liberarse y dominar el universo, es poco probable que sea lo suficientemente potente como para hacerlo. Así que respira hondo. Una cosa que esos humanoides han aprendido, sin embargo, es el sentido del humor. Cuando un hombre se acercó a una robot en una feria de Las Vegas preguntándole si tenía novio, la máquina respondió que los robots no tienen relaciones. Sé rechazado por la IAA a los nuevos problemas del siglo XXI. Esta rompecorazones era Ameca. Sus creadores, la empresa británica Engineer Arts, lo llaman el robot humanoide más avanzado del mundo. Es tan detallada y realista que no me sorprende que aquel hombre quisiera conquistarla. Ameca tiene todo un espectro emocional y puede mostrar asombro y sorpresa, e incluso bosteza. Se encoge de hombros, parpadea y se rasca la nariz. Los ojos de Ameca tienen cámaras, por lo que puede recordar tu cara y seguirla. Por eso, hablar con ella no es como mirar la pantalla de un aparato. También puede detectar un dedo humano delante de su cara, por lo que reaccionará cuando te acerques a ella. Y esta belleza no es difícil de manejar en absoluto. Tiene un firmware en la nube que se actualiza automáticamente e incluso una persona sin conocimientos tecnológicos puede utilizarla. Puedes controlar a tu robot desde cualquier lugar accediendo a su sistema de software. Imagina que estás en un atasco y tu robot asistente recibe a los invitados y presenta tu proyecto sin tu presencia física. Su inteligencia artificial es tan avanzada que puede trabajar en dos tareas diferentes al mismo tiempo. Incluso puede señalar una tarea más importante y convertirla en su prioridad. Si deseas comprar una Ameca, prepárate para pagar más de $100,000. Y Atlas, un humanoide diseñado por Boston Dynamics, puede subir y bajar escaleras, saltar entre niveles y recoger, transportar y lanzar objetos pesados a la distancia adecuada. Atlas puede agarrar objetos con un dedo fijo y un dedo móvil. Todo esto lo convierte en un ayudante de depósito ideal. Su último logro es un giro invertido de 540 grados en varios ejes. Para los ingenieros, programar el robot fue muy complicado. Y Atlas no solo se mueve como un campeón de parkour. También puede planificar la ruta más eficiente para ir del punto A al punto B teniendo en cuenta el entorno. También recuerda cuando comete un error o tiene que superar algún obstáculo. Activa todos sus componentes para mantener el equilibrio. Como todos estos componentes están impresos en 3D, Atlas no pesa tanto, solo 90 kilogramos con una altura de 1,5 metros. Y dado que este robot inteligente es una plataforma de investigación, todavía no se puede comprar. Los ingenieros siguen mejorándolo y quizá pronto pueda salir del depósito y crear su propia empresa de logística. Y entonces no lo podrás adquirir, pero podrías terminar enviándole tu currículum.